La guacha es rápida, serpada en turra, ferreándome la única, tiene su táctica, con sus amigas está, mueve la burra y a los pibes vacilando va, y le vamos a dar Yo quiero llevarte, arrancarte, y con los pibes vacilarte, remamada en la ronda la turra, remamada en la ronda la turra Yo quiero llevarte, arrancarte, y con los pibes vacilarte, remamada en la ronda la turra, remamada en la ronda la turra A donde no hay luz, esa es la actitud, con tu salvaje, esa es la actitud, si me pides más, esa es la actitud, sin piedad, esa es la actitud A donde no hay luz, esa es la actitud, con tu salvaje, esa es la actitud, si me pides más, esa es la actitud, sin piedad, esa es la actitud Esto es, en la calle, en la calle La jueza es rápida, serpada en turra, ferreándome la única, tiene su táctica, con sus amigas está, mueve la burra y a los pibes vacilando va Si les vamos a dar Yo quiero llevarte, arrancarte, y con los pibes vacilarte, remamada en la ronda la turra, remamada en la ronda la turra, remamada en la ronda la turra Sin piedad, esa la actitud ¿A dónde no hay luz? Esa la actitud ¿Cuándo es salvaje? Esa la actitud ¿Y si me pides más? Esa la actitud Sin piedad, esa la actitud ¡En la calle! ¡En la calle! ANG Récord